Maira, bendecida, tu vida, tu salud, todo en tu vida es en continua bendición, tu mamá, bendecida, su salud, tus hermanas, tu hermano, Víctor Hugo, es bendecido, tus sobrinos y sobrinas caminando siempre en bendición. Estoy dando gracias por tu vida, Maira, por tu sonrisa, por tu alegría, por tu espontaneidad. Doy gracias por ese amor tan hermoso que hay en tu corazón hacia el Eterno y hacia las personas. Gracias por orar. Te invito a escribir, comienza a escribir, comienza ahí a anotar las cosas que tú deseas que el Señor haga para ti, porque todo lo que tú pidas, Maira, lo vas a recibir. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la niña de los ojos del Señor Eterno, eres su hija amada. Bendecida, sonríe, Maira, bendecida.